Joaquín Morales Solá, desde El Llano, esta noche en Miguel Ángel Pichetto. El ex candidato a vicepresidente responde a todo. ¿Cómo será la relación de la oposición con el nuevo gobierno? ¿Qué opina de la delegación de poderes al presidente? ¿Cuál será su futuro dentro de la política? Además, una mesa de especialistas analiza a fondo la nueva ley de emergencia económica. Desde El Llano, con Joaquín Morales Solá. Hoy, 22 horas por TN. ¡Gracias por ver el video!